Especial Cuéntame 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 cómo me va a tener Dime si firmaré en un baño Y hasta dentro sentir bien Cuéntame Pero dime cómo es la verdad Si queda bien con la sociedad Que dio la felicidad Cuéntame Si hoy que te dicen señora Has perdido tu capricho Y ya no te sientes sola Cuéntame Si hoy que te llevo del brazo Toda vestida de blanco Tenía cariño en el barco Okay Oh, 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 oh T acrylic Nuestro compa Alejandro en la trompeta Y cuéntame, cuéntame cómo te va con él Dime si firmo en un papel, si ya está hecho sentir bien Cuéntame, pero dime la verdad, si quedar bien con la sociedad Te dio la felicidad Y cuéntame, si hoy que te dicen señora Has perdido tu cabrillo y ya no te sientes sola Y cuéntame, si hoy que te llevo del brazo Toda vestida de blanco, tenga cariño en el mar Por no Y cuéntame Cuéntame Cuéntame